Tengo un poquito de miedo Vale, estoy grabando ya, ¿no? A mí me da miedo la canción esa Bueno, uy, he empezado a tomar La canción es muy buena Está bastante bien La canción es muy buena Porque te announco 微笑んで Y la sabía y yo, en un goy de inglés Ere perfecto Que te anoto la llame Jolly roma Duro la llame Duro la llame ¿Y es un álido? En un álido Cállante, incórdente Me y tu own Me y yo, un álido Do you think I am Vivo Te llame la llame ¡No! Lo siento ¡No! ¡No! Lo importante es salir bien del drag, yo creo. Y que el tech me sale bien. No va al mal. No, 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 no. Hostia, eso me la cago un poco. He salido Claire, he salido Claire literalmente. Sí, 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 pero por nada, eh. Dios. Ahora no me puedo poner, no me tengo que poner nervioso porque me la cago. No puedo evitar ponerme un poco nervioso cuando paso el Jack Marley del Dan 6 para un motivo. No puedo evitar el Jack Marley del Dan 6 para un motivo. No puedo evitar el Jack Marley del Dan 6 para un motivo. No puedo evitar el Jack Marley del Dan 6 para un motivo. No puedo evitar el Jack Marley del Dan 6 para un motivo. No puedo evitar el Jack Marley del Dan 6 para un motivo. No puedo evitar el Jack Marley del Dan 6 para un motivo. No puedo evitar el Jack Marley del Dan 6 para un motivo. No puedo nihilo. Ok. Creo que acaba de pasar la parte más difícil del mapa, más o menos, de que lado. Si pasó todo lo que viene siendo alternar, o sea, más o menos esto y eso. Que me suena muchísimo la canción. 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 Según este... O sea, alguien me dijo que era el peor mapa del Dan 6. Pero no sé, o sea... A ver, depende de cuál está tu mindset. Exacto, tu skill set o eso. Gracias. No. 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 Falta poco. Vale, menos. Me lo he sacado, que buena, que buena Que bien, que bien, que bien Bueno, el ratio está Ahí, ahí, pero bueno Está de puta madre El mapa, te lo he hecho todo bien, te lo juro ¿En serio? Sí, sí, sí Yo no sé como La parte de esa no falló ninguna Que buena tío, que cojones Pues nada, me lo he sacado Que cojones, de puta madre, no?